No abre portadas en telediarios, no es objeto de debate en las tertulias, ni siquiera se le menciona a la mayoría de los periódicos. Pero aquí, en el Arrecife, es portada. Jorge está en huelga de hambre. Bienvenidos al Arrecife. Me voy del país, esto es una mierda, estoy harto de la casta política. No es difícil encontrar estos comentarios en las redes sociales, en las calles, en los cafés. Todos pensamos lo mismo, pero nadie hace nada. Nadie no. Mucha gente anónima hace algo y uno de ellos es Jorge y deberíamos de apoyarle. Jorge piensa lo que la mayoría de nosotros y opina lo que todos. Que ya está bien, que hay que hacer algo, que esto no puede seguir así. Pero la diferencia es que Jorge lo dice y lo hace. A Jorge no le gusta que el gobierno le engañe. A Jorge no le gusta que le mientan, que le tomen por idiota, que se rían de él. Y Jorge no está contento con que el partido que sustenta este gobierno esté envuelto en una nube de corrupción, de sobres, de dinero negro, mientras que millones de personas en este país sufren necesidades. Jorge no traga con despidos en diferido. Jorge no se come lo de los discos duros. Jorge está hasta los huevos de que se rían de él. ¿Y qué hace Jorge? ¿Protesta en la tertulia del bar? ¿Se indigna? ¿Se resigna? ¿Pasa de ver las noticias para no ponerse de mala leche? No. Jorge no es así. Jorge quiere cambiar las cosas. Y puede que lo consiga. O puede que no. Pero lo va a intentar. Lo está intentando. A la hora de editar este vídeo, Jorge lleva cinco días en huelga de hambre. Está en la calle, en Madrid, en la puerta del sol. Y mientras no lo echen de allí, o mientras su salud aguante, seguirá en una lucha extremadamente dura. Jorge quiere la dimisión del gobierno por mentir, incumplir sus promesas electorales y verse envuelto en casos de corrupción. Y hasta que esta situación no suceda, Jorge seguirá en huelga de hambre. Creo que la causa es noble, pero no me gusta que se ponga en riesgo la salud de un y menos por culpa de esta gentuza. Pero su decisión es libre y nosotros lo único que podemos hacer es apoyarle. Porque la lucha es dura. Y es dura no porque pasas hambre, no porque estás lejos de los tuyos, no porque te enfrentes al acoso de la clase política y no porque veas que los medios de comunicación te ignoran. La lucha es dura cuando estás solo, cuando no te apoyan, cuando nadie se une a ti. Evitemos esta dureza, Jorge. Si estás en Madrid, vete a verle, acércate a la puerta del sol, dale tu apoyo, que vea que no estás solo. Porque aquí lo importante no es el reconocimiento de los tertulianos paniaguados, ni que la prensa subvencionada se haga eco de tu protesta. Lo que importa es el reconocimiento de la gente, el reconocimiento y el apoyo del pueblo. Y eso sí podemos hacerlo nosotros. Eso depende de nosotros. Ya no tenemos una disculpa para no hacer nada. Ya no basta con quejarse. Pásate por la puerta del sol, dale tu apoyo, dile que no estás solo. Y si podemos entre todos, le convenceremos para que proteste de otra forma, sin jugarse la salud. Y para ello solo se me ocurre, concentrar todo el apoyo posible, toda la visibilidad en Jorge. Si vamos sumando gente, ganará esa visibilidad. Igual puede cambiar la forma de protestar por otra menos peligrosa para él. Por tanto, si estás o pasas por Madrid, acércate a la puerta del sol, que vea que no está solo. Y si no estás en Madrid, también le puedes ayudar. Pasa este vídeo, pasa solo a todos sus contactos, que esos contactos hagan lo mismo. Este vídeo u otros vídeos, cualquier vídeo que hable de esta propuesta, cualquiera que haga eco de la gesta que está intentando hacer nuestro amigo Jorge. Podrán silenciar a Jorge en los grandes medios de comunicación, pero aquí, en las redes, de momento, mientras podamos, no. Así que difunde, colabora, que esto se conozca. Jorge ha cogido el estandarte. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la espalda o le seguimos? Os recuerdo que estos son los pequeños detalles, las pequeñas semillas, el germen, de lo que la mayoría de las veces pone en marcha. Los grandes cambios. Difunde, comparte, mueve, apoya. Quizás, dentro de poco, veamos resultados. Desde aquí, desde la Recife, seguiremos la protesta de Jorge, le apoyaremos en lo que podemos, intentaremos estar con él y, mientras tanto, a difundir. Muchas gracias por vuestro tiempo.